El alcalde municipal de Potosí, William Cervantes, señaló oficialmente el traslado de la feria a Avenida Polioducto, ubicado en la parte baja de la ciudad de Potosí. Hemos sido altamente flexibles, con ellos nos hemos ido mil veces, les hemos apoyado en todo, pero no nos parece correcto que nos vayan dilatando tanto tiempo, y tanto tiempo ellos, o sea, quieran manejar a título de la población potosina, algo que es de intereses personales. Y es más, yo conozco la feria, porque he vendido. Yo sé que hay intereses de capitales grandes al interior de la feria que estamos viendo esto. Yo me acuerdo que me alquilaban el puesto, a mi mamá le alquilaban el puesto, siendo que ellos no eran ni siquiera el lugar. Y otro elemento, les daban productos en cantidad para que vendan, y solamente el porcentaje ganaban. A esos hermanos que alquilan puestos, a esos hermanos que venden en el lugar que necesitan, nosotros vamos a garantizarles un puesto en la Polioducto. Y se van a vender sin pagar a nadie, solamente su patente que tienen que pagar al municipio. Cervantes dijo que no se permitirá más el asentamiento de la feria en Avenida Sevilla, a partir del próximo 20 de octubre, tal como establece el acuerdo firmado entre ambas partes. Y nosotros, ¿qué es lo que decimos? El tema del traslado de la feria es inminente. Se va a dar, y esto se va a dar como nosotros hemos convenido en el plazo que hemos señalado. El 20 de la feria no se va a establecer en la Sevilla. Y para eso vamos a utilizar las acciones que correspondan en el marco de nuestra competencia, en el marco del ordenamiento jurídico que la ley nos señala. Hermanos de la feria, no se dejen engañar por sus dirigentes que continuamente les están mintiendo. No se dejen engañar con falsos políticos que dicen que quieren a Potosí, pero no entienden que la Sevilla es una necesidad de todos nosotros como potosinos que se despeje para el desarrollo de nuestra región. Y todavía les dicen que les quieren a los hermanos de la feria, e incluso ya están promoviendo sus candidaturas como concejalas del mismo municipio. Levantándose a las 3 de la mañana en motocicleta yendo a alarmar en vano a la gente.